Tema, la emanación vibracional de los cuerpos de luz, flujos de creación divina, los cinco cuerpos de luz. Estos vehículos energéticos se encuentran vinculados al Atman, alma, que es propiamente la esencia, lo primordial, la verdadera presencia de luz que somos nosotros. Y representan los aspectos más importantes en nuestro desarrollo hacia nuestra liberación. Cuando los cinco cuerpos se unifican, se realiza un fuerte vínculo con la conciencia del universo, a tal nivel que nuestro consciente vibracional cambia lográndose así un mejor entendimiento de nuestro proceso mismo, que se interconecta con la inteligencia de múltiples mundos o moradas cósmicas. El cuerpo electromagnético representa la densidad, la individualidad, la fisicalidad manifestada en la materia. Es por eso que apenas algunos cuantos pueden reconocer que existe algo más que la simple distracción que manifiestan los sentidos físicos. El cuerpo epicinético, este cuerpo representa la movilización, es decir, nos interconecta con niveles profundos de conciencia que provienen de frecuencias dimensionales, de altísima vibración. Cuando el trabajo espiritual está realmente refinado, se acelera la naturaleza de nuestro ser y es cuando se está listo para recibir una conexión con estados superiores de conciencia. Este cuerpo es el encargado de transportar la forma en una gran variedad de combinaciones, ya sea por medio de armónicas sagradas o formas de pensamiento conectándonos de este modo con las hermandades de luz y jerarquías superiores de conciencia evolucionada. Conforme equilibramos nuestro proceso sensorial y si de buena forma se encuentra ya refinado, por medio de alguna activación o iniciación en la luz, seremos capaces de conectar en nuestros cuerpos electromagnéticos y epicinéticos a manifestar el siguiente paso, desarrollar nuestro potencial divino hacia los reinos superiores de creación. De esta forma experimentaremos a nuestros tres cuerpos superiores que a continuación se describen. El cuerpo Eka Este vehículo se encuentra, se encarga de coordinar las realidades espacio-tiempo, es decir, se puede viajar en el tiempo-espacio con un control perfecto en sincronía con el reloj biológico y la realidad material. Relatividad es su principal cualidad cuando estamos en armonía con el plan divino. Nos conecta con las dimensiones o nuevos planos de conciencia, consecuencias de información, información canalizada en espacio-tiempo dimensional hacia múltiples realidades de existencia. El cuerpo Gematria Gematria Todos somos luz, este vehículo es el contacto con la luz del yo superior, con la manifestación bioplasmática. Aura Constituya tu ser espiritual, actúa a nivel molecular renovando e irradiando a tus células energéticamente. Regresar al origen, a la verdadera esencia de las formas parte, es la luz que se encuentra anclada en tu interior, es el puente o la interconexión con los mundos divinos que también vienen de la luz. Tu espíritu se manifiesta dentro de tu ser en unidad con el espíritu divino. El cuerpo Zohar La luz externa El vehículo de los hermanos de luz es el que nos permite ir más allá de la experiencia limitante en esta tercera dimensión y conectar nuestra experiencia divina con los portales más elevados de la sabiduría superior. Ir más allá, sólo eso, hacia el amor incondicional a través de un majestuoso pilar de ascensión que acelera nuestra experiencia meditativa hacia el encuentro con las deidades superiores, unificando nuestro cuerpo, la luz Adán Kammón, con los canales más elevados de sabiduría divina.